La culpa es mía Y hoy siendo padre e hijo Yo soy la noche, tú eres el día Y hoy siendo padre e hijo Yo soy la noche, tú eres el día Hijo, no te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía No te bajes la estrella Que cuando niño, tú me pedías Solo dejé una casa Algunos libros, mes atendidas Hijo, no te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía Hijo, no te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía Dices que no he sabido Certe la mente, pelear la vida Pero a ponchas o limpio Le di batalla como podía Hijo, no te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía Hijo, no te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía Yo voy barranca abajo Tú eres la fuerza Pasa en su vida Tienes todo el derecho Para decirme Pero te olvida Que yo creí lo mismo Saberlo todo No lo sabía Que yo creí lo mismo Saberlo todo No lo sabía Hijo, no te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía No te bajé la estrella Que cuando niño tú me pedías Solo dejé una casa Algunos libros me satendidas Hoy sé que es poca cosa Pero mi niño más no podía Y hoy sé que es poca cosa Pero mi niño más no podía Hijo, no te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía Sé que soy el culpable De no entenderte lo que me digas Y que tal vez por eso Ya te moleste mi compañía Hijo, no te preocupes Si no me entiendes La culpa es mía No te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía No te preocupes Si no me entiendes, la culpa es mía